Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a grabar el cuarto video de cómo crear un negocio desde cero con la más mínima inversión. Ya en esta parte estamos preparando la página web, las redes sociales y todos los complementos que necesitamos para poder analizar y poder cerrar las ventas. Es muy importante este paso. De hecho, es uno de los pasos cuando a mí me toca hacer auditorías en empresas o emprendedores. Es una de las partes que normalmente falta y la realidad es que sin esto es difícil lograr resultados. La página prácticamente, como en el video pasado les dije, está terminada. Lo único que nos falta es poner los números telefónicos de venta, que eso ya lo vamos a hacer. Ya me trajeron el chip, el nuevo chip para este negocio. Lo primero que les quiero enseñar es Google Analytics. Mucha gente cree que Google Analytics es solamente para saber cuánta gente entra a la página. Realmente Google Analytics está hecho para que el mismo Google y las campañas que se hagan dentro de Google tengan información. Es un dato importante saber cuánta gente entra a nuestra página, pero es más importante saber qué es lo que hace dentro de nuestra página. Les voy a enseñar. Aquí es prácticamente el Google Analytics de esta página de Vesbora. Lo instalamos el día 4 y bueno, ahorita estamos a día 8. Prácticamente llevamos cuatro días con esto instalado. ¿Por qué me tardé en grabar este video? Porque quería que vieran ciertas partes, ciertas cosas que se van activando con el tiempo. Alrededor de cuatro o cinco días podemos tener ya nuestro Google Analytics bien instalado y con todas las opciones abiertas. Algo muy importante de Google Analytics. Nos vamos a ir al apartado de configuración. Ojo, este es Google Analytics 4, la nueva versión de Google Analytics. Perdón, vámonos a informes y a eventos, intereses, interacción, perdón, eventos. ¿Esto qué es? Esto prácticamente lo hace solo Google Analytics. Es analiza lo que la gente está haciendo dentro de nuestra página y empieza a crear eventos de cosas que él considera importante. Por ejemplo, a mí prácticamente el tráfico que ha entrado, que es muy poco, vimos que eran como 11 o 12 personas diarias. Prácticamente son personas que están siguiendo este experimento. Pero aquí vemos, por ejemplo, me dice que páginas vistas desde el 11 de noviembre al 8 de diciembre, que lleva menos. Vimos que es desde el 4 al 8 de diciembre. Lleva 29 personas han ejecutado este evento. ¿Qué es? Pues prácticamente que entren a la página. Después scroll, que bajaron a la página, que iniciaron un formulario, que le dieron clic a cierto botón, que es su primer visita, que le dieron clic. Realmente aquí se van a ir ejecutando cada vez más eventos. Ahorita son eventos de navegación prácticamente, que andan por aquí, que se mueven por acá, que le pican aquí. Pero ya cuando tenemos una página con campañas publicitarias, se van a activar más eventos. Les voy a enseñar, déjenme nada más traigo, les voy a enseñar una página de un producto real que está funcionando. Les voy a enseñar la misma sección. Obviamente voy a proteger la página. La página, déjenme, aquí está. Me voy a ir a interacción y me voy a ir a eventos. Para que ustedes vean cómo cambian los eventos ya cuando entra mucha interacción. Por ejemplo, yo aquí ya puedo saber cuántas ventas hubo. Aquí me dice que desde el 11 de noviembre al 8 de diciembre tuve 409 ventas. ¿Cuántas personas me dieron clic en el chat? 375 personas se comunicaron conmigo. Entraron a la página de compra, que es antes de cerrar la compra. 760, o sea, 760 llegaron y metieron sus datos, pero solamente 409 personas cerraron la venta. Esto es importante para yo saber, pero también es importante porque esto se le dirige a la campaña de Google Ads, que es el próximo video. Esta información la va a tener la campaña de Google Ads y él va a saber. Aquí va a empezar a utilizar su inteligencia artificial, que ya la instaló tantas redes sociales como el mismo Google. Y aquí lo que va a tratar es de conseguirme gente, no nada más que me haga un clic, sino gente que termine y cierre la venta. Es como darle migajas y decirle, oye, a ver, la gente entra, ve la página, después le pica acá, le pica acá, me se comunica a través del chat. Entra a la página de compra y cierra la venta. Yo quiero más personas como esto y Google me empieza a dar esa información. Esta es una página que ya genera venta, tiene apenas dos meses, tres meses activa la campaña. Pero bueno, ya el mes pasado tuvimos 409 ventas. Poco a poquito con esta información la vamos a ir haciendo crecer. Podemos ver una página, les voy a enseñar otra página, que tiene solamente alrededor de un mes, mes y medio activa. La pasada tiene un poquito más y aquí vamos a ver la diferencia. A todas mis páginas nosotros le hacemos esto. A todas las campañas. ¿Por qué? Porque necesitamos mandar la información. Le damos clic aquí en eventos y vamos a ver, por ejemplo, aquí ventas hubo 183. Clics, perdón, clic en el chat 322. Y esta no tiene, bueno, checkout es lo mismo de página de venta, 241. Así que prácticamente aquí la conversión es mayor porque entra menos gente al checkout, pero termina comprando más cantidad de personas. Pero prácticamente eso es lo que acabamos de instalar en la página de Vesbora para tener esa información. Después, ¿qué hicimos? Voy a ir cerrando pestañas para no confundirme. Después instalamos un pixel de Facebook. Cuando yo hablo de Facebook, hablo de Instagram también. Facebook e Instagram es del grupo Meta. Prácticamente se utiliza la misma plataforma para hacer publicidad. Aquí es de Vesbora y lo que hicimos es instalamos un pixel. El pixel sirve para exactamente lo mismo, pero en vez de darle información a Google, le doy información a Facebook. Aquí, por ejemplo, estos son los eventos que aquí se llaman eventos. Estos son los eventos que ha activado Facebook. ¿Cuántas personas han visto la página? 74 dentro de mi página web. ¿Cuántos han visto ver contenido? 16, o sea que se quedaron más. ¿Cuántos agregaron el producto al carrito? ¿Y cuántos iniciaron el pago? Prácticamente agregar el producto al carrito es darle clic aquí y comprar y añadir el producto. Le dan clic en añadir y cuando llegan a esta página se activa este evento. Igual, esto es para pasar la información a Facebook y a Instagram y decirle Oye Facebook, Instagram, quiero que me busques gente que me termine y me cierre una compra. Ahorita obviamente no está activo el de la compra porque no se ha cerrado. Y hay una manera, no siempre funciona, de probar los eventos. Vamos a intentarlo. Por ejemplo, yo aquí me voy a poner la página principal para que vean cómo se va activando. Yo la pongo aquí. Vamos a ver si nos funciona. A veces no funciona este apartado. Aquí va a funcionar. Si se fijan, ya él está en Facebook o Meta me está activando los eventos. Por ejemplo, aquí me dice que hay una persona viendo la página. Si yo entro a la página de tienda y añado el carrito, vean lo que pasa. Me va a decir Oye, agregaron al carrito. Otra persona agregó al carrito y sigue viendo contenidos. Allá se movió. Si yo le doy clic en finalizar compra, me va a salir inició pago. Si yo le doy clic, obviamente si aquí yo cierro la compra, le doy clic en PayPal. Me va a decir que se generó una venta. Prácticamente eso es muy importante hacerlo en todas las campañas publicitarias, porque lo que hacemos es estar dándoles datos tanto a nosotros, pero lo más importante es dárselos a las plataformas. ¿Para qué? Para que ellos busquen ese tipo de personas. No tenemos que hacer mucho. Nosotros anteriormente había que segmentar y segmentar y segmentar y cambiar y cambiar. Pero con esta inteligencia artificial, si sabemos darle los datos de forma correcta a Facebook y también a Google o a Instagram, él se va a encargar de iniciar y de buscar. Hay un proceso de aprendizaje que dura alrededor de 15, 20 días, donde hace prueba y error, prueba y error. A veces se vende mucho, a veces se vende poco en ese tiempo, pero después de que ya nos quita eso de probando o de aprendiendo, se llama el estado aprendiendo. Una vez que brinque ese estado, empiezan las ventas. ¿Por qué? Porque ya sabe qué es lo que necesita tener, qué características necesita tener esa persona para generar la venta. Así que esto yo se los recomiendo que lo hagan. Nada más es de buscar cómo instalar el pixel de Facebook, cómo instalar el pixel de Google. Es muy sencillo. Hay muchos videos que hablan de eso. Yo tengo ahí videos también en mi canal. Si quieren pasar este y prácticamente es lo que hay que hacer. Si quieren seguir este experimento, para los que no han visto los videos pasados, entren a la página del AVI.mx en donde dice experimentos y en esta parte se están publicando todos los videos. Ahorita llevamos tres. Este es el cuarto. En un rato más lo van a publicar y ya lo van a poder ver aquí. Espero que les esté gustando. Espero que les sirva para realmente aventarse a este mundo. Realmente funciona. Ya les enseñé ahí dos páginas de diferentes productos que hacemos esto que les estoy enseñando. Nada más pónganlo en práctica. Anímense y en el próximo video que va a ser la próxima semana ya iniciamos con las campañas publicitarias para empezar a generar ventas. Hasta luego.